observamos en este momento en las casetas de peaje hace unos momentos pues los manifestantes incendiaron llantas en este sector de la colonia guadalupe observamos al fondo el vídeo aún no han tomado juego las casetas de peaje pero si hay plantas que están en las cercanías las casetas de peaje CC por Antarctica Films Argentina